¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en FLEAWOVNESS. ¿Y esto qué es? Bueno, pues básicamente esto es de los creadores de The Universe Sim. ¿Vale? Pues me han ofrecido una pequeña key para probar, como estáis viendo arriba, en una pre-alpha, es decir, algo que ni siquiera tiene sonido, por lo que estoy comprobando. Y bueno, pues básicamente es en plan de, oye, estamos desarrollando este juego en el que, por lo que he podido ver y me han explicado, somos así como un parasito en el cual tenemos que empezar a comer, gestionar y evolucionar, ¿no? Bueno, lo de gestionar es básicamente, gestionar el comer y el que no te maten, básicamente. Bien, entonces, bueno, pues esta es la pantalla principal, como veis ni siquiera hay sonido, pero no te preocuparé, porque ya pondré yo alguno de fondo si fuese necesario. Así que, bueno, pues no he probado nada, no he jugado, he querido reaccionar al feedback de aquí con vosotros directamente. Bueno, como veis abajo, vale, pues hemos desbloqueado, ¿no? El parasito tal, recibiremos update si le damos aquí, tal, 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 por acá. Y esto es una beta cerrada, ok, y solo es por invitación, ¿de acuerdo? Así que, let's go. Vamos a ver de qué trata esto. Bien, looking for open, de eso, muy bien. Vale, tenemos que capturar warmarchus, que warmarchus será algo de eso. Voy a bajarme un poco los DPI's. Ahí estamos, porque va como muy rápido, vale. Bien, bueno, no tengo mucho más que decir, ¿no? Es una pre-alpha, se mueve con tecladito, salto. Vale, bocadito, bocadito, aquí, izquierdo. ¡Uh! Tenemos un DAS aquí enorme. ¡Me voy a comer un gusano! ¡Uh! Vale, ¿y esos son más jugadores o...? ¿O son distintos bichos? ¿Puedo darle más bocados? ¿No puedo darme más bocados? ¿No? Vale, pues me he comido a un bicho que es carnívoro, es decir, que come a otros. Vale, bien, 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 bien. A ver. ¿Mal? ¿Malo? ¿Estaba malo el gusano o qué? ¡Ja! ¿What? ¿Esto qué es? Como la primera... A ver, ojo, espérate, que tengo un escupitajo. A ver, a ver, a ver. A ver, ok, 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 ok. O sea, a ver. Vale, esto me necesita comer. Le puedo escupir. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no me muerdas, no me muerdas! Vale, vale, vale. Te voy a morder yo a ti. Vale, nos quitamos vida. ¿Ok? ¿Ok? Lo que no... No me han explicado si estos son otros parásitos. O sea, es en plan... ¿Otros players? ¿Sabéis? Ok, ok, ok. Hacemos un... Vale, 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 vale. Vale, ok. ¡Uh! Que me come. Ok, defender de World Match. ¡Ojo! ¡Me lo he comido al final! No me he enterado muy bien de lo que ha pasado, pero parece que me lo he comido y... Y hemos como evolucionado, ¿no? No hay un... Vale, 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 vale. Sí, sí, es contra otro player. Ok, ok, ok. Vale, bueno. O sea, que esto es como en plan multiplayer. O sea, tenemos para comer las... Las... Las villas estas. Ok. Ponía que defendiésemos del World Match. Pero claro. ¿Dónde está el World Match ese? ¿Qué? Vamos, vamos. Voy, voy. Voy. ¡Yuhu! Welcome to the win, Red Team. Vale, 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 vale. Lo pillo. Vale. Esto es por equipos. Vale. Equipo y equipo. Perfecto. Ok. Según vas comiendo, vas evolucionando. Ahora mismo no me puedo mover. ¿La R qué es? ¡Uuuh! La R es un venenito, venenito. Vale, 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 vale. Entonces, donde salimos nosotros tiene que ser nuestro respawn y tenemos que comernos a los de azul. Perfecto. Vale, vale, vale. Pillado. Cinco segundos. Venga, vamos. Vamos a ir a darle caña a esto. Un segundo. Va, resta. Vale. Eh, bueno, somos dos contra uno. Lo siento por él. Match Star. Y veinticuatro segundos. Ok. Vale, pues voy a aprovechar a ver un poco todo lo que tiene esto. Ok. Vale. Tenemos aquí a bichos que nos podemos comer aéreos. Eh, bueno. Veo que... ¡Uuuh! Vale, este es otro mapa, yo creo. Un mapa distinto, ¿no? O, bueno, tiene zona de agua en el cual hay como una especie de libélulas o similar. Que le cuelgan unos... Bueno, que le cuelgan, ¿vale? Vale, ahí estamos mi compi y yo. Ok. La historia es salir. Vale. Y tenemos que, eh... Bueno, pues proteger esto, me imagino, ¿no? Que sería como nuestra base. Vale. Y el que coma dos veces al contrario es el que gana. Vale. Y eso es un dash que tenemos por ahí. A ver. Ven aquí, crack, que te vamos a comer. ¡Woohoo! La cámara tiene excesiva... ¡Uf! Que buco miedo. Excesiva sensibilidad para mi gusto. Vale. A mí me han matado, pero vamos, es como si no hubiese un mañana. ¿Respawneo o no? Sí, 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 respawneo, respawneo. Vale, 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 vale. Ok. No hay opción de... No. Vale, voy a curarme un poco comiendo gusarapos. Ahí estamos, 23 de vida. Ojo, capture. Vale, me ha dado un bocado y me ha reventado. ¿Ya somos dos para dos? Vale, 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 vale. Lo que hay que capturar es eso. Perfecto, perfecto. Pues hay que defender la zona, va. Va. ¡Vamos! ¡Parasitos! ¡Hay que ganar! A esos parásitos, concretamente. No, pero ¿por qué no le muerdo a él? Uf, chaval, ¿cómo me está poniendo? No, no, estamos precisamente muy finos a la hora de comernos a esta gente, ¿eh? Vale, esto tiene pinta de ser los developers, los que han estado jugando. Vale, necesito... No se puede comer, ¿no? Vale. Necesito comer, comer, comer para evolucionar y... Y poder... Porque estamos palmando, ¿eh? Como sigan comiéndose eso... Vale, es como una especie de capturar la bandera. Eso es. Tengo que comerme al pequeño. Es que de un bocado me deja finísimo. Y como mi compi no me ayude, estamos... No sé qué rango tiene, pero... Me está dando la del pulpo, loco. Ahí les he mordido a los dos. ¡No! ¡No! El otro está evolucionado a tope. No, 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 no van a ganar en... Pero ya. No van a ganar, pero ya. Pero, ¿cómo me puedo enchufar así? ¿Me puedo cambiar de... A primera persona, macho? ¡No! No, no. ¡Vámonos! Me lo he comido, me lo he comido. ¿Y eso? Vale, es estar aquí simplemente. Vale, 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 vale. Vamos a comer esto para ganar vida. Ok, 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 ok. Sé que hay un bicho por ahí voladores. Bueno, podría ir a comer. Pero bueno, aquí vienen. Vamos allá. Creo que saltar por encima suya y morder hacia abajo es una buena técnica. Ahí estamos. Uf, me ha dado un bocado. Muy rico. Vale, y si yo ahora hago un dash, le cambio de rombo... Vale, es complicado, ¿eh? El morder aquí. Sobre todo, si no estamos en primera persona... ¡Ayúdame, compi! ¡Ayúdame, compi! ¡Por Dios, haz algo! ¡Que estoy prote... ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Nice, nice, nice! ¡Uf, chaval! ¡Madre mía! Venga. Protege esto como si no hubiese un mañana. ¡Venga, corre, 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 corre! ¡No! ¡Ay, bueno, que está aquí! ¡Uf! ¡Uf! Ahí estamos, ahí estamos. ¡No! Bueno, este como juega, ¿no? Ese se enchufa muchísimo. ¿Puedo mirar aquí? A ver, ¿controles? Guasa, ta, 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 ta... Main attack, vale, doble jump, la R para usar y una de cinco habilidades. Bueno, una de cinco no tengo muchas habilidades. ¿Dónde está él? Allí. Vale. Veintitrés segundos. Venga, tengo que cargármelo como sea, va. ¡Uf! Es que te un poco... Me deja tibio. Venga, dale otro más. Dale otro más. Ya le he dado dos. ¡Vamos! Creo que he perdido a mi compañera, eh. Venga. ¡Buena! Venga, vamos, vamos. Vale, ha cambiado el respawn por lo que veo. Ya no está aquí. ¡Ojo, qué planta más guapa! Así que ahora hay que ir al otro lado. Vale, esto... Es que hay bichos de todo tipo. Vale, ¿dónde está...? A ver, a ver. ¿Llevan uno de dos? Es decir, que si lo vuelven a conquistar, nos ganarían. Pero claro, el... ¿Puedo ir al agua? Pregunta al millón. Hay que explorar los universos. No. No se puede pisar el agua. Bien, ok. Vale, hay que buscar... A ver, me imagino que no habrá... La zona no será muy grande. Pero hay que buscar... El otro híbe. Vale, capture. Vale, está allí. Perfecto. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Con lo cual... Vamos a ello, ¿vale? Los colores se parecen demasiado. Vale, y tenemos que estar aquí un rato y aguantar. Los colores se parecen demasiado. Cosa que no me gusta mucho. Deberían ser más... Más distintos, ¿no? Que se diferenciase claramente quién es el enemigo. Cuidado con los dases. Cuidado con los dases. Que me vuelvo loquito. Vale, pues aquí aguantamos. Debería de estar yo... Mira, este tipo no deja que coma, ¿eh? Que es el gordo, que tenga más vida. Le dopamos a él y yo hago de cebo, va. ¡Vamos, crack! Esto con mucha gente puede ser curioso, ¿eh? Yo entiendo que... Mira, uno de ellos se ha ido ahora. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. ¡Hop! ¡Hop! ¿Ahora qué? Ahora pillas, ¿eh? Ahora el grande... ¡Uh, uh! Me lo he comido en el aire. Ahora el grande somos... No somos nosotros los grandes, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¡Qué locura! ¿Hay que aguantarlo 40 segundos? ¡Vamos! ¡Ya ves! Un bocado yo, un bocado él... Y hemos zunfado. ¿Me he puesto aquí arriba y ha pasado algo raro? ¿O era porque ha cambiado justo a eso? Era justo a eso. Vale, vale. Viene por aquí. Vale, me ha pillado el primer bocado. Hay que tener cuidado con eso. Uy, me ha dado otro bocado. No estoy... ¡Uy! ¡Madre mía! A ver, con cuidado. Con cuidado que siga aquí. Está recargando la... Lo sé que está haciendo. ¡Ojo! Que me ha comido. Pero le está dando bocados al cacharro, ¿no? Claro, porque tenemos que defenderlo. Y él tiene que achacarlo. Vale, vale, vale. Estamos en la parte de defensa. Get all ready. Ok, llevamos... Vale, vamos empate. Uno a uno. Vale, ok, ok, ok. Ok. Vale, pues voy a buscar gusanos. Hay que comerme. ¡Ojo! Hay que calcular... ¡Ahí estamos! Hay que calcular el click. Porque claro, das abre y cierra, ¿sabes? Voy a buscar gusanos, tío. Tengo que buscar gusanos para ponerme tocho. ¿Dónde hay gusanos, tío? ¿Pasar algo? No sé si estoy en mi base o en la suya. En el caso es que... Aquí estamos. ¡Estas que me cojas crack! Vale. ¿Seré capaz de morderte o no? Si le tengo entretenido aquí, mi compañero, en el momento adecuado, se puede estar hinchando por fuera. ¡Ahí estamos! Capturado. Y... Y tú también. Y tú también. Ok. Está detrás mía, lo sé. ¿No buscamos gusanos? Se ha ido, yo creo. Vale, no hay muchos gusanos tampoco. Voy a poner unos cuantos. Vale, ya hay que ir a buscar el otro. Eso es. Ya está mi compi allí liado. Vale, otra evolución. Vale, ¿dónde está? Arriba, capturar. Aquí. Otro más. Otro más. Otro más. Venga, poné tochísimo. Otro más. Dale, candela. Estás enorme, nojo. Estás enorme. Venga, si yo no le dejo crecer y mi compi está por ahí, tranquilamente. Ya ves, que nos lo comemos de un bocado ya. Bueno, ya sabes lo que le has dado el otro. ¡Ah! Que te he pillado, crack. Ven aquí. ¡Sorpresa! Uy, va, que no le como. Vale, ya son dos, ¿eh? Y este lo mismo, acaba de entrar y pilla. Vale, no, 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 no. Estoy aquí cubriendo, estoy aquí cubriendo. Vale, perfecto. Se la carga a él, pero como si hubiese cargado yo. Trabajo en equipo. Como sus restos. Vale, el otro está ahí arriba. Voy a ir a por él. Que este debe ser newbie. Y hasta que se empape un poco de cómo va el tema. Va por aquí, va por aquí. Cuidado que está aquí. Bueno, es un gusano. No lo comemos a él, no lo comemos a él. Estuneado, estuneado. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos, que ya estoy enorme yo también, va. Ven aquí, ven aquí. ¡Uh, uh, uh! De un bocado, niño. ¡Nyan, nyan! ¡Venid aquí! Somos grandes y necesitamos comer. ¡Uh, uh, uh! Ahí, ahí, ahí. ¡Crece, evoluciona! ¡Somos parásitos! Y no nos vamos a mover de esta planta. 30 segundos tenemos que defenderla. Venga, va. Tengo que probar lo de la R, que no sé qué es. En cuanto venga uno, lo probamos. ¡Oh, qué guapo! ¡Uh, uh, 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 uh! Vale, vamos a dejar que se recarga. Me hago un prigidance, eh. Me hago un prigidance como si hubiese un mañana. ¡Qué feo somos la Virgen! Ahí estamos. Pero bueno, bien está la cosa. Venga, vamos. Vamos. Voy a por ti, crack. ¡Nyan! Uy, me ha dado miel bocado dándose al otro. No corras, que yo corro más que tú. ¡Nyan! ¿Le puedo matar? Uy, justo iba a hacer la habilidad para matarle. Vale. Eh, pues hemos ganado. Blue Team. Bueno, a ver, está la gente entrando. Lo está probando ahora. Me imagino que poco a poco irán repartiendo más betas. Se podrá probar un poco mejor y demás con más gente. Así que para un primer comienzo, ya os digo, acaba de salir actualmente ya mismo. Y me imagino que en una hora o así más o menos lo tendréis en el canal. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado. Y intentaré traer algo más cuando haya mucha más gente que sea un poquito más entretenido. Pero por lo menos lo estáis viendo lo que están preparando estos creadores de The Universe. Los de Cryptivo. Así que, bueno, espero que os haya gustado y en el próximo más. ¡Haleo! ¡Chao, chao!